Namaste, soy su instructora de yoga del Libra, recuerda que en este espacio vas a generar esa armonía, esa tranquilidad, llenar tu cuerpo de vitalidad por medio de las diferentes posturas que realizamos, encontrar esa paz interior, ese equilibrio en tu corazón, recuerda inhala profundo, llénate de armonía y respira. Namaste.